Hola a todas, hoy es sábado, no sé si es 20 o 21, no sé ni los días que vivo, ya son casi las dos. Este, ya hice bastantes cosas, me levanté temprano, me puse a editar un video, este, también a editar y a descargar música para los videos, también estoy haciendo eso, y no me he peinado, como pueden ver. A la niña ya la cambié, este, ya comió, la peiné, este, me llegó visita, me estuvimos platicando un ratito, mi hermano y mi cuñada, y Daniel ya se fue al trabajo desde hace como media hora, y este, ya nada más ahorita me voy a poner a lavar estos poquitos trastes que tengo, y yo creo que es todo, ¿qué tengo que hacer? Oh, me voy a alistar rápido porque tengo que ir a maquillar a una muchacha, y voy a ir a llevar a la niña con mi mamá que me la cuide un ratito en lo que yo voy para allá, y también tengo que alistar las cosas que me voy a llevar, o sea, ya tengo un belicito con cosas, brochas especiales y algunos maquillajes especiales, para cuando maquillo a otras personas, y ahorita se los voy a enseñar, a ver si me da tiempo y tengo que atender mi cama, no lo hice, me levanté como loca, o sea, me levanté y me fui a editar, y pues dejé a Daniel y a la niña dormidos en la cama, y pues ellos se levantaron y él se bañó y yo me vine para acá, entonces desde temprano estoy nomás por aquí en la cocina, y pues sí, me voy a apurar y al ratito nos vemos. Ya no tengo jabón, le eché agua al poquito que quedaba y con ese voy a lavarlo, y tengo que comprar otro. Ya quedaron los trastes. Ya quedaron limpios, ya barrí, ahora sí voy a pasar al cuarto a limpiarlo. Muchachos, ya me alisté y ya eché todas las cositas a la bolsa, nada más estoy esperando que se caliente el biberón de la niña para irnos. No la han visto a ella, ¿verdad? Ya estás lista. ¿Ya estás lista? ¿Nos vamos? Trae su suéter de la familia peluche, sí, sí. ¿Sí lo traes? ¿Eh? ¿Ya nos vamos? ¿No nos vamos? Vámonos. ¿Sí? Vámonos, pues. Muchachos, quiero enseñarles rapidito antes de que me vayan, porque después se va a hacer un cochinero. Esto es lo que llevo. Llevo, este, toallitos desmaquillantes, algunas bases, unos rubores, labiales y cositas que voy a ocupar. Y... Y acá también, vamos a ver las cejas. A ver. Buena, Leo. Muchachas, ya salí. Ya maquillé a la muchacha y se veía, ay, tan bonita, de verdad. Aparte de que estaba bonita, se miraba más hermosa. Le hice como un negro con dorado, como tipo smoky. Y un labial de lado como rosa, nude. No sé, se miraba tan bonita. Y estoy aquí en el McDonald's. Voy a llevar unas hamburguesas para mi casa. Bueno, para la casa donde están mis papás. A ver. Voy a pedir unas hamburguesas. Y ya me voy para la casa ahorita. Más que no les pude grabar. Ahí voy. Y ya me voy. Muchachas, ya llegué a la casa. Pasé por unas abritas, por unas sodas y las hamburguesas. Vamos a ver qué cara pone la niña ahorita que me vea. A lo mejor ni me va a hacer caso. A lo mejor ni me va a hacer caso. No sé, lo mejor ni me va a hacer caso. Adiós. ¡Aaah! La tắtia. Hay que ver. Así que ¡unчик! ¡Las entras! ¿Cómo sonido? ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo calzo del 7. A veces 7 y medio casi no. Tienen un cierre chiquito atrás. Están sencillitas pero se ven bonitas. A ver si me gustan. Es casi del mismo color que mi chamarra yo creo. Y ahora sí ya me voy muchachas. Me voy a despedir. Porque ahorita no tarda en llegar Daniel. Es la 1.20. Él va a llegar como a las 2.20 me parece. Y sí quiero tratar de editar este video. Para subírselos pronto. No me gusta como estar atrás en los videos. Y mañana es domingo. Entonces no sé qué vamos a hacer mañana. Pero nos vemos. El lunes les subo video como quiera ya saben. Lunes, miércoles y viernes. Y cuando hago vlog me parece que es extra. No sé, no estoy segura. Una semana pasada sí fue extra. O sea, subí 4 videos. Pero este... Nada. Y ya me voy. Muchísimas gracias por ver. Ojalá les guste este video. Fue un poquito de lo que hice el día de hoy. Y pues ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.